Que tal amigos, bienvenidos a el DLC de Ubdateando, los saluda Lego Rodríguez y por primera vez Luego de 6 meses o algo así, hay casa llena en el DLC de Ubdateando, me acompaña Héctor Cerecer, Marco Cham y la Mei 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 ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú Cham? En específico, porque siento que Cham es el que hace tiempo que no podemos platicar O sea, yo sé que hicimos un show Cham donde llegaste barrido y entraste directamente a hablar de videojuegos No hubo tiempo de nada, no hubo tiempo, bueno no es cierto, creo que en ese show llegaste y hablamos como media hora de Hablamos 40 minutos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De mi arincado, creo que se fue esa vez Ah, no, ¿sí? ¿Sí? ¿De qué se sentaban? No, del café, del café Fue el mismo podcast, de hecho fue el mismo episodio ¿Tú creerías que hiciste el DLC porque hablamos como media hora durante tu show normal? Pero, ¿cómo estás Cham? ¿Cómo has estado? Yo, bien, gracias ¿Y tú Héctor? También, muy bien Es que, sí lo miré bien, hace poco lo miré al Héctor y estaba bien, se miraba bien Bien comidito los dos, bien comidito los dos ¿Ah, sí? Sí, sí comimos, sí, sí hemos comido así panzoncitos, todo ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué lo dices así, Cham? Suena como una analogía a otra cosa, como que Bien comido los dos, ¿eh? Bien comido, o sea, nos vimos y los dos estamos bien comidos No, 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 tú es el que tienes la mente así La mente también se está barriendo, ¿ves? La mente también se está barriendo Contaminada la mente, ya Dios se pudrió No, no, no Hay cross-contamination aquí Sí, sí No, es que es esto del viejo cocheño de arriba Si uno se escuchó sospechoso Es que el tono con el que lo dijiste, Cham Es que, no, 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 o sea No entendí de qué es pasar, o sea, ¿se vieron los dos solos o cómo? Sí Hicimos un Y bien comidito, sí, bien comidito Comimos Sí, el Héctor Ah, el Héctor Se ve que yo le di de comer al Cham y el Cham me dio de comer a mí Devoraron y no dejaron migajas Qué rico comimos los dos, qué verga Pues qué bueno que hayan mil comidos, GPI Pero es que no sé qué decirte, o sea, pregúntame algo en específico Pero, o sea Oye, cómo está, no sé Pero, a ver, Cham, pero cuéntale a la gente por qué no ha salido En el pod Digo Sí ha salido en el pod En el DLC, ¿no? No, no está Sí, sí El Cham ya había dicho previamente ¿Cuál qué pasa con tu vida? Que le valía verga el DLC Que dijo, a mí yo quiero hablar de videojuegos A mí me vale verga la caca Pero, o sea Es cierto que no se lo ponen en serio Había estado saliendo tarde por el trabajo Que es, la gente está viendo feo ahorita todo el show No feo de que Hay mucha chamba, hay mucha chamba Hay mucha chamba, ajá Y esta semana Esta semana Es privado Mi jefe andaba de vacaciones Y pues tenía que quedarme yo Tocó chambiarle Trabajo es privado, May A menos de que se trate de romper una caca con la mano Ya, pero porque traes eso aquí en el DLC Ah, sí, es cierto Dijiste que nos desintoxicamos antes para no hablar de esto Cham, hay Hace, desde hace semanas, güey Yo quería hablar de algo contigo en específico en el DLC desde hace semanas Pero no habías podido estar De hecho, hasta una persona en los comentarios nos dijo Güey, me prometieron este maldito perro DLC Y nunca me lo dieron Y yo digo, que güey, es que quería hablarlo con el cham, perdóname Perdóname, quería hablarlo con el cham Es que una, ticeamos esto, me Ticeamos esto en algún momento Y nunca elaboramos porque se nos terminó el tiempo Y hasta tenía que apuntar el temito y todo, me Pero Recuerdo que hace unos meses El cham se fue al cine a ver no sé qué Y nos comentó que tuvo la peor experiencia en el cine posible Que se lo pasó de la mierda Ni siquiera me acuerdo qué película era Creo que era una del Cuéntamela Y que nos dijo, ni siquiera la pude disfrutar Porque fue la peor experiencia del mundo en el cine Ya Ya habíamos hablado de eso, ¿no? No, no, simplemente rascamos el tema Pero no lo tocamos, cham No tocamos las... Exactamente Y aprovechando que es el fin de semana de Barbieheimer Quería que explicáramos cada uno nuestras peores experiencias en el cine Que en México es totalmente común, ¿eh? Es totalmente común Especialmente en Mexicali donde las salas de cine son horribles Huelen a rancio normalmente El piso está chicloso La pantalla está mugrosa Tiene un agujero Tiene un agujero la pantalla La pantalla... Hay una pantalla del cine del Centro Cívico No sé qué sala es A lo mejor alguien sabe Que tiene un agujero Sí Hay una en Centenario, creo No sé si es el Cívico también Que tiene como un parche, me Que la pantalla es totalmente blanca Bueno, ni siquiera ya es totalmente blanca Es como gris Pero tiene un cuadro Que está más percudido que lo demás Entonces durante toda la película Hay un cuadro en la pantalla Como de, no sé, tres metros por tres metros Que se ve más oscuro que lo demás Porque está percudida esa transfusión de pantalla Que le hicieron a la sala Y se ve horrible Más las bocinas tronadas, me Es cierto Que es lo peor del mundo Cuando entras a la sala Y te toca esa Donde se escuchan nada más los diálogos Todos bajitos Y las explosiones no se escuchan Ni la música, ni la chingada, me Que es horrible Simón O que se escucha más de un lado que del otro Ándale, güey, ándale Y para amarrarla hay un bebé llorando Hay una pareja besuqueándose Una señora que no se calla Hay un vato hable y hable Yo ya dejé de ir a los cines viejos, güey Y nada más voy a los que están aquí Pues ya es que hay como que Habrieron varios aquí en Mexicali A las afueras de la ciudad Ajá Yo ya nada más voy a esos, güey Yo ya Centro Cívico se puede ir a la chingada, güey Está bien culero las pantallas, el sonido Todo huele bien culero, güey Se me hace rarísimo que no les den el mantenimiento O sea, yo sé que les vale verga Yo sé que les vale verga, pero Yo también creo que Cinépolis sabe que tiene el monopolio del cine en Mexicali Y dicen, pues, ¿para qué le invertimos a las salas? Si la gente va, tiene que venir a huevo a nuestro cine Y si quiere una sala mejor, que se vaya a la Premium, ¿no? Haga más Que se vaya al VIP Y que ni siquiera creo que el VIP está tan chido, Chávez Pues, pues sí O sea, realmente Ahí a mí sí me gusta A mí sí está chilo, ¿verdad? O sea, no Yo no le he visto nada malo Lo único que he escuchado gente que no le traen la comida cuando la pide O sea, es como que está dando un chorro O sea, la traen hasta el final de la película El servicio, pero no la sala Pues la sala está bien Pero no la sala Según yo la sala está bien ¿Nunca has ido a la sala? Nunca No, sí, sí Está muy padre Pero no, no No como se dice No he pedido comida así tanto Ya, ya Pero está padre O sea, es como Y hay bien poquita Hay menos gente y todo Yo ya no puedo, güey Ya no puedo en los cines viejos, güey O sea, el que está como que en el centro cívico No está hecho mierda, güey El que está cerca de la casa también ya a dos, tres, güey O sea, yo ya voy a los nuevos, güey Porque ese es el único lugar donde puedo tener como que una experiencia decente, ¿no? Prefiero manejar veinte minutos que Ajá, eso Y entre comillas también Porque también ya Ya no siento, o sea De que arreglar la tele, güey Ya no siento que ninguna pantalla de cine le hace justicia a una pinche teleolet, güey Ya miro, miro cosas O sea, es cuando está la pantalla oscura y está gris, güey Veo la pantalla gris O sea, ya los negros ya los veo grises, güey O sea, ya Pero aquí, pero aquí como dicen, güey Aquí en México ya Te vas acostumbrando Pero ya en Phoenix, ¿cómo es? Es que ese es mi Una vez entré al cine en Long Beach En una película ahí en Long Beach No me acuerdo cuál era Hace años, ¿no? Y estaba horrible el asiento y todo Hasta no había asientos Yo jamás he entrado a un cine gringo Jamás, jamás Ni el de Caléxia Digo, ni el del centro No, no a ninguno Nunca, nunca Que... Pero que... Me distraje un poco por un mensaje, Chan Pero, ¿qué decías del... A ver, a ver Lees el mensaje en alto Ya, ya no quiero... Ahora nos lees el mensaje en voz alta Que ese cine en Long Beach estaba muy, muy... Sí, exactamente No sé si específicamente esa sala que nos tocó Eso fue hace como ocho años también, ¿no? Y básicamente el asiento donde íbamos a sentarnos Porque éramos varios primos, ¿no? Y estaba, pues, era más joven Ocho años más joven y así No me acuerdo qué película íbamos a ver en ese momento Y éramos un chorro Éramos como diez, doce Y en la fila que agarramos Bueno, era seis adelante, seis atrás y así Exactamente como que donde me iba a sentar yo O el donde iba a sentar mi hermano Estaba vacío No había, no había dónde sentarme No había asiento Como que... Pero en sí, en general No sé si era el cine ese en específico O porque también, a lo mejor era el barrio, ¿no? También, también me imagino que allá Debe ir cines a cines, ¿no? Pero sí estaba feíto, ¿verdad? Dije, no, pues, bueno Estoy viendo la experiencia Sí ¿Y allá qué cines hay? O sea, ¿qué marcas hay de cine? Creo que Cinemark y IMC Cinemark Cinemark, IMC y Harkin se llama el otro Es que también hay competencia Pues entonces hay... Por eso no pueden dejar... No pueden valer verga tan culero, ¿no? Además de que, pues, está bien caro O sea, obviamente pagas... Si pagas por ver un... Por ir al cine en Estados Unidos Como que, ok, güey Por lo que estoy pagando Debería de al menos recibir una experiencia chingona ¿En cuánto está allá? ¿Como 20, 30 dólares? Por ahí de 15 dólares, güey 16 dólares dependiendo Por ejemplo, ahora que fui al IMAX A ver el... El emisión imposible Fueron 16 dólares en IMAX ¿Un boleto? Un boleto ¿Qué? Sí, que son como... ¿Cuántos 200 pesos? Ajá, casi 300 Sí, sí Casi 300 pesos Y las palomitas Todo está bien Todo está más caro allá Y la gente se queja mucho aquí En México De que los boletos están más caros No, realmente Estados Unidos Está más caro todo eso Es más... Es más caro Digo, es otro... Pues otra economía por completo, ¿no? Pero... Pero también por eso La experiencia es totalmente diferente Las salas están al putazo El audio siempre está A todo volumen Que es algo que me caga Ir al cine en Mexicali Que pongan el volumen bien bajito Así como que, güey, para... Vine para que me revientes los oídos Con la puta película Porque la hubiera vista en mi casa Con las bocinas de mi Magnavox Si quería esta experiencia Pero acá es totalmente otro Pero digo, obvio Que eso es totalmente aparte, ¿no? También eso es de gustos Porque, por ejemplo... Hay gente que no le gusta El visto tan fuerte también Exactamente Yo soy ese, güey Yo voy al cine al otro lado Y estoy todo espantado Acá no puedo ver la película Porque... No mames También es la costumbre De que vas al cine en México Y es como que Ah, pues escucha bien Pero entras al cine gringo Y te... Literalmente lo que sale Esa escena de los Simpsons Donde sale el comercial de THX Y que todos le revientan los dientes Así es Así es Pero se supone que así debería de ser Se supone que así debería de ser Eh... Que entiendo, entiendo Hay gente que no le gusta Hay gente que se pone Que se pone tapones Para ir al... Esos tapones que tienen como un hoyito Para que no entre tanto sonido Que entre que hay... La gente también lo hace en los... En los conciertos Pero eso ya es más de anciano ¿No? Eso ya es más de... ¿Qué deberíamos de hacerlos todos? Que yo me estoy quedando sordo probablemente De tanto... De tantos audífonos Y tanta música tan fuerte Y a todo esto ¿Cuál es tu peor experiencia? ¿Qué querías sacar del tema? Ese era el tema ¿Por qué tenías una bien zarra? Eh... No, no tan zarra El cham es el que tenía unas... Lo más culero que me ha pasado Fue... Una vez que me estaban platicando Que una morra atrás de mí No, era un vato que estaba platicándole la película A la morra atrás Mientras la estábamos viendo Entonces era como que... Ay no Y no sé Y creo que a varios les ha pasado Se la estaba ligando atrás No sé si se la estaba ligando O si ya eran novios Pero... El vato le estaba diciendo Absolutamente todo lo que estaba pasando En la película A la morra Es como que... Güey Men, yo no hubiera soportado Si me hubiera salido La está viendo Yo no soporté Yo no soporté Y me levanté Y le dije al vato Eh papi ¿Vas a contar toda la movie O qué tranza? Y el vato como que Se quedó tieso Yo creo que no esperaba Que absolutamente nadie le dijera nada Porque nadie dice nada En los cines normalmente Pero... Pero le dijiste así Eh daddy En ese ton Daddy No, no papi Le dije carnal ¿Vas a contar toda la película o qué? Y el vato se quedó tieso Ah, ¿fue en México o allá? En México No, en México En México Y... Ah, de hecho acá Porque allá te sacas una pistola Y te matan Ah, sí, a huevo Aquí si hago eso El cabrón se sale El vato me mata a la mierda Güey, obviamente no haría eso Pero... Pero... Tienes toda la razón Pero acá no he tenido una... Ninguna... Me estaba defendiendo Sí, y el vato fácilmente podría ganarle Y decir pues el vato se levanta Se levantó Y yo lo vi muy amenazador Traía un cuchillo ahí Traía un cuchillo ahí en medio de los pantalones Yo vi que traía un garrote entre las piernas Y pensé que me iba a hacer daño Entonces le disparé Y sentí... Y el vato la ganaría La ganaría Las cámaras del cine Voltearían a ver cómo me levanté A cagarle el palo Y dijeron Pues cagaste el palo Carnal Te mataron por pendejo Pero... Sí funcionó Se cayó Sí, sí se cayó Se cayó Y fue, no sé En los primeros Diez minutos de la película Porque dije Güey, si no hago nada Si no hago nada Las dos horas y media Va a ser esto Entonces... Va a estar el vato flexeando Va a estar el vato flexeando Que ya vio la película Y que le está contando toda la película Al amor Es como que... Qué chingados, güey Qué chingados Pero... Esa es la única vez que he tenido una confrontación Creo que acá no he tenido ninguna mala experiencia Excepto... Excepto una vez que salí Al baño Y un güey entró al baño descalzo Y eso fue como que me arruinó Me arruinó el cine Me arruinó la película No está más ¿Por qué estaba descalzo? No sé por qué estaba... Pero ni siquiera era como que un... O sea, no sé Una persona en situación de calle Que entró desde afuera al baño Era un don Era un don Con khakis y camisas No sé No sé Es lo de menos Malo que la trajera de fuera Como normalmente entran al baño No, eso qué O sea, ver una riata como sea Pero ver a un güey descalzo Pisando los miados de todos en el baño ¿Qué chingados? Ay, sí Y luego se paró Se paró en el... Hablamos de eso esa vez, cham Se paró enfrente del urinal Y el urinal estaba Del charco de miados ahí abajo Y el vato se paró ahí a miar a gusto Y se salió Y se fue a continuar Viendo la película Y me dijo ¿Qué güey? ¿Por qué? No, y luego Luego el ego estaba así Y pone su pata acá, ¿no? Su pata... Sube la pata yo Ya sube la pata Sube la pata a la pared No sé por qué, güey No sé por qué No quiero hacerle king shaming al don A lo mejor le excita a mi caminar Sobre orines de desconocidos Ay, qué asco Pero no pude borrarme la imagen Durante la película, cham ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no aplicaste No aplicaste la de contársela Alguien no es para que sufra contigo No, no, no Me lo guardé De hecho ni siquiera le dije a Keile No sé qué fuimos a ver No le quisiste arreglar Vos rápido al baño Regresé Y yo todo Así como otra persona Como cambiado por completo Me senté en la butaca Como que, qué pedo ¿Por qué? Se te olvidó la película Se me olvidó que Tom Cruise Estaba intentando romper la barra del sonido No sé qué verga ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ese señor entró descalzo? Pero descalzo O sea, ni siquiera en calcetín Es full Qué raro Porque cuál habrá sido A lo mejor se le cayó su refresco Ahí pues le cayó todo en los pies Y pues ya pagó Te vas a tu casa Te vas a tu casa No, no, no Pero escúchame Listen Ya pagó todo De que los boletos para él y su familia Y que las palomita Y dijo Nel, yo no voy a perder ese dinero Me quito los zapatos y las calcetines Y así voy a estar en el cine Y ya estaba en la sala descalzo Y dijo Ocupo hacer pipí Justo cuando tú te vas levantando también Así los dos simultáneamente Al mismo tiempo levantándose Y de todas maneras Hay como alfombra, ¿no? En el cine O sea, que se va limpiando con la alfombra Por eso huele a miados Todo el pinche cine cagado Exactamente Exactamente Sí, que digo Es lo mismo que pisarlo con la suela Nada más que pues la suela No es tu piel desnuda directamente Con los miados Ya Pero Momentos que te dejan pensando Eso me Y la otra peor experiencia de mi vida en el cine Fue una vez Que fui a ver ¿Cómo se llama esta? A Quiet Place La de Emily Blunt Y no sé quién vergas Ah, un lugar silencioso Esa madre Esa madre Y subieron la foto Donde estaba ahí Ahí me enteré yo también Cuando salió de que Se fueron de la alfombra roja Y que Ah, Florence Pugh Y Y Y Y Y Y Dejaron la alfombra roja Y ¿Qué? Florence Pugh Sale en la película Y Ah, ok Perfecto Entonces Me Yo Y hoy me enteré que sale biche Entonces eso cambió Por completo mis ganas De ir a ver la película En el max Pero Fui a Fui Fuimos a ver esa película Yo Yo Me la recomendaron Y jala verga Ok Y es Y recuerdo que esa vez tenía muchas ganas De un combazo Me Entonces Ajá Porque Pero estabas aquí o allá En México En México Porque lo más Lo más chido de ir al cine Y cine en México Es La comida Te compras tus nachitos Bien repo Tus palomitas Tu sodón Hasta una nieve Si quieres Palomitas de a dos De dos sabores De dos sabores Ajá De sabor pinche Doritos Y la otra mitad De No sé De De queso Amarillas Perdón Mantequilla Lo que sea Lo que sea Y bueno Voy Voy Me Compro mi combazo Y joder Esta va a ser la mejor experiencia cinematográfica De mi vida Entonces ya entramos Me Nos sentamos Todos a gusto Yo tengo Mis nachitos Así acomodado Todo En mi En mi bandejita Nada puede salir mal Ya me estaba yo así Chupando Los deditos Poniendo aquí La servilleta Exactamente Aquí así Poniendo la servilleta Y luego así Frotando mis manitas Un sorbito A la de las dos Sin manos Así Directa Directamente En el asiento Porque tengo La magia del cine Porque puedes Porque puedo Y agarrando una Una palomita Como serpiente Con la lengua Y para ir Para que no se desborde Para que no se desborde Exactamente Sacando mi Valentina De bolsillo Que siempre traigo En el cinturón Y poniéndole Poniéndole un poquito A los palomitas Y dije Joder se viene Empieza la pinche película Me Acá Y dije A la verga Se viene Y empieza la acción Y la chingada Y dije Simón Y empiezo a agarrar Mis nachitos Y de repente Dos Tres minutos Después de que empieza La película Tres doritos Ajá Silencio total En la perra película La película Se trata de que Nadie puede hacer ruido O te matan Nadie puede hacer ruido Ya sé para dónde vas O te matan Ya sé para dónde vas Ajá Y yo agarré Mi pinche nacho Y de repente Crunch En una sala Totalmente Vacía No No se llama Un lugar silencioso Ya sé cuál dices No me acuerdo Cómo se llama Pensé que hablas La de la casa Pensé que hablas La de la casa Si es eso Según yo ¿Ah sí? La de la casa Sí Pero no se llama Sí o sí Se llama A Quiet Place En inglés Ajá Pero tú no sé En español No sé cómo se llama Sí no tengo ni PRD Pero probablemente Bueno Sí El punto Es ese Que Tenía un chingo Un chingo De ganas De comerme Mis nachos Y mis palomitas Y no pude Me dio vergüenza Porque yo estaba Viendo la película Y pinche Emily Blunt Durante todo el Pero ¿Por qué? Te va a matar ¿Por qué? Porque estaba haciendo Un ruidajo Porque estaba haciendo Un ruidajo Cham Y aparte Yo escuchaba El ruido Si la gente no quiere Escuchar Que comas papitas Es que no iban a escuchar O algo pues que la vean En su casa Es que no iban a Es respeto Cham Es respeto Todos que no vendan Palomitas Todos que no vendan No Es que no iban a escuchar ASMR de Lego Ese fue mi rant Ese fue mi rant Después Cham De que dije a la verga Deberían de poner un pinche Anuncio En la dulcería Que digan Si vas a ver Quiet Place Es una película Muy silenciosa Las 250 personas De la sala Van a escuchar Como Masticas Estos nachos Ven y luego Lo que elegiste Nachos Palomitas De Doritos Palomitas Lo más formador posible Cacahuates Cacahuates Japoneses Y Esos dulces Duritos Que son como Que tienen galleta Ven acá Sí Bien escandaloso Pinche Nieve Crunch Y Me compré unos dulces De esos Que te echas el polvito A la boca Y truena Y truena Oye Masticas con la boca abierta ¿O qué? No No Pero se escuchaba Cham Se escuchaba Cham Siempre en una sala A todo el mundo Se le escucha El chuc chuc De que está comiendo Palomitas ¿Y eres el único? ¿Eras el único? No era el único Pero me di cuenta Que Absolutamente Toda la gente Estaban muy adentro Se detuvo No que estaban muy adentro Sino que Los que tenían Como que su convito También Como que también Dijeron a la verga Porque se escucha O sea Yo escuchaba A la persona A tres sillas de mí Y era como que La película está tan silencio Es una película muda Básicamente En ciertos momentos Ya Porque creo que Hasta un personaje Es sordomudo Y cuando cambian Su perspectiva No se escucha nada Literalmente nada 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 Entonces Normalmente tú estás No sé Vas a ver Don Kirk Y pues a la verga Puedes comerte Unos pinches tacos dorados En la sala Y no pasa nada No pasa nada Puedes meter El pollo A la freidora Y no pasa nada Pero En esta mierda Y te voltean A ver Y no vas tú Les das pollo Les das pollo Y ya Pero entiendo Para ti No O sea Realmente no Pero ahora Ahora Es que lo mío Ya lo había contado Leo Lo mío ya había contado Pero lo que me pasó Fue es que La bocina De la La bocina Del cine Una de las bocinas Donde es el audio De la música De los efectos Y todo eso Estaba atronada O sea No se escuchaba Se escuchaba los diálogos Y muy bajitos Pero eso En la película De guardianes Hay acción Entonces hay mucho ruido Y eso Y la música Muchas veces Afecta el sentimiento De lo que estás viendo Pero no se escuchaba Bien la música Apenas se escuchaba Muy bajito Y esa es Mi primera experiencia Mala Bueno La experiencia Del cine Fue eso La primera De que realmente No disfruté la película Como debía ser Con el audio fuerte Pues Quitando eso También había Una muchacha Contándole a su vato Toda la película En el mismo O sea En el mismo Sí Esta parte Me puso muy triste Porque se mueren Sus amigos O cosas así Y tú ¿Qué? ¿Qué amigos? ¿Qué amigos? Pero no ha salido nadie Acaban de salir Los nombres Guardianes De la galaxia 3 Y yo No ¿Qué amigos? Pues no ¿Verdad? Qué afán Qué afán De ver Entonces Eso es O sea Estuvo así Estuvo así Estuvo así Cada momento Y pues Obviamente Como no había sonido Tanto fuerte Si se escuchaba Como hablaban todos ¿No? O sea En general Sí Se escuchaba Lo de las Y lo de las palomitas Pues es lo normal Que escuchas Pero se escuchaba Mucho más Porque no había Ruido ¿No? Sí Pero Pero pues Yo también estaba Comí Comí Eso no lo de menos Pero fue la muchacha Y que no se escuchaba No disfruté la película Pues Yo me hubiera salido Yo no hubiera tolerado Pero tenía Por el cuenta Me la dijeron Ledo Me voy a contar Hasta la mitad Porque no vi La siguiente parte Porque la segunda Porque me harté Y me salí de la sala A la hora A la hora ¿Nunca les ha pasado Que compran Algo de la dulcería Lo que sea Y se les cae Y todavía ni empieza La película Creo que no Creo que nunca Creo que no No me ha pasado Pero he visto gente Que le pasa Y que los de la dulcería Muy buena onda Muy buena onda Les dan otra vez El combo Yo también he presenciado En varias tragedias Pero se ve bien chistoso Cuando se les caen Desde su hacienda Así Todas las palomitas Y todo el pinche cagadero De palomitas Y la cara Y la cara de decepción Total A la verga Hice una hora De fila Pagué 200 pesos Pagué 200 pesos Por esta madre Y soy un imbécil Que me lo acaban de dar Y se me cayó Horrible Justo cuando me senté Se cayó Yo sí tengo Un rant De eso De la dulcería No sé por qué Chingados últimamente Hay filas Así de cuadras Para la dulcería No entiendo Qué chingados Está pasando ¿Qué pasó? Porque antes no era así Antes no era así Depende de los días Que vayas Honestamente No es que Antes no era así Antes no era así Pues es que Ya somos muchos Somos más Mexicali Ya es más grande ¿Tú crees que sea? Yo creo que No sé No sé Yo siento que es una mezcla Dime Chau Dime Chau Nosotros llegábamos Hace 15 años Cuando iba a ver Reis León En el cine Llegaba con Mis 20 primos Todos mis tíos A ver la película Casi llenábamos el cine Y se formaban Se formaba alguien Ey Necesito 10 combos de palomita Enverguiza te los daban No sé qué pasó O sea Ese es el punto Y ahora incluso Está este método Donde puedes comprar Las palomitas Ya desde la aplicación Y te vas Y ya tienes como Una línea rápida Pero la gente También ya se enteró Y ya está yendo también O sea Sí, no sé No sé Ya hemos ranteado De esto Recientemente También porque Literalmente Tienes que irte Una hora antes A ver a la función Si quieres palomitas Y eso no pasaba Antes ibas Y si estabas a tiempo Ah, pues hacías fila 10 15 minutos Y ya A la chingada A la chingada Yo siento que es una mezcla De Que los servidores Ya no están tan chidos O que la estrategia De Para servir Ya no está tan chida Porque también O sea Siempre llega También es Les pagan una mierda Entonces es como que ¿Cómo quieres que Estos morros Se rifen Le echen ganas Y te saquen rápido La chamba Si le estás pagando Una mierda Y te dan Su combo De la peor Gana posible Y yo creo que El vato se va Por las palomitas De la forma más lenta Posible Regresa Más Que la gente Llega a valer Verga la caja Esa es una de las Peores cosas Del pinche cine Hacer la fila De una hora Y que el güey De enfrente Llega a la caja Y no sabe Que va a pedir Bueno Tuvo como una hora Formado Hiciste una hora De fila Hijo de tu pinche Madre ¿Cómo que no sabes Que vas a pedir? Estúpida Pues unas palo No, no, no Mejor nachos ¿Qué son las tienes? Hijo de tu puta madre ¿Y cuánto cuesta Estos de aquí? ¿Y cuánto cuesta Lo que sí Podrías preguntar Es Oye ¿Qué hay de nuevo? O sea En el menú Ya se quedó a pedir Pero a lo mejor A veces meten Un sabor nuevo Que no estás enterado Y que las pinches Pantallas no se muestran A lo mejor preguntar eso Pero sí Hay gente que se queda Ahí dos horas ¿Sabes qué? Si quiero un té Mejor Dame un té El rato Tira con la soda Por la rejilla Sí, sí También siento Que es eso La cultura de la gente De que a la Verga Les vale verga A la gente Le vale el verga Y el resto de la gente Entonces también Es como que Oigan ¿Y qué es lo que Ustedes siempre piden En la dulcería? Estoy segura que Los cuatro siempre Pidimos lo mismo No creo que se aventuren A estar pidiendo Cosas diferentes El combo nachos Yo siempre pido El combo nachos También Palomita, nacho Y soda O sea ¿Realmente disfrutan Esos nachos O es solo para Tener más producto Que comer? A mí me gustan Mucho los nachos De A mí me gustan Legítimamente Legítimamente De hecho Prefiero los nachos Que los palomitos Amplificado todo Amplificado todo Porque ese combo nachos Vienen los nachos ¿Vienen dos nachos o uno? Uno ¿No? Y las palomitas Y dos cocas ¿No? Creo que es lo que viene Sí Está bien Está bien Yo sí pido el O sea Si voy con hambre Pues pido el maxi ¿No? El que trae Hasta el jocho Y todo ¿No? Pero normalmente El de nachos Ya No, yo no pido El de nachos Yo pido Puras palomitas Para llevar Ok Me gustan mucho Las palomitas Yo soy la que se acaba La caja de palomitas El madrigo Nomás Con que nomás Le pica poquito Todo lo demás Me lo acabo yo Porque están muy deliciosas Las palomitas Ok Y refresco no Porque No Casi nunca Si pido soda Es porque el madrigo Quiere soda Ok Pero Toma de lo mismo Yo me tomo Yo me tomo Mi vasote de soda Y todavía me tomo El del beso Lo que pasa es que Es que es una estrategia Es una estrategia Yo quiero estar Traje y traje palomitas Entonces no tomo soda Porque si todo es soda Me voy a No te caben palomitas Ajá No me caben más palomitas Mejor no tomo soda Ok Yo no podría Yo no podría No más palomitas Porque me quedo Todo seco En la boca Es un precio a pagar A mí me incomoda A mí también Si no tomo Si no le doy un trago A la soda Después de estar comiendo Palomitas Pinche boca Toda seca Y roñosa Ay ya sé Pero está muy delicioso Obviamente el último Sí un sorbito Ahí sí me convido El Madgregor ¿No? De la soda Pero Casi no tomo soda También me gustan Mucho las palomitas En el cine Específicamente En la casa Casi no me gustan En especial Porque se apesta El cantón completo Cuando haces unas pinches Palomitas Y no están tan buenas Y no están tan buenas Y luego Como que salen muy aceitosas Ajá Pero Las extraño Porque desde que tengo Los brackets Ya no puedo Comer las palomitas Ah es cierto Tienes vaso Tienes que hacerle como ganso Así Que tengo experiencia Tengo experiencia Pero Pero No más Lira guapo Mandó su experiencia Dice que Una vez fui A ver Batman 3 De Nolan Y todo estaba bien Hasta Y todo estaba bien Hasta el culo Pero Tenía mi lugar Y su puta madre Y las comas Lira guapo ¿Dónde están Las malditas comas? Una vez fui a ver Batman 3 De Nolan Y todo bien Está Y Estaba hasta el culo Ajá Me rompe el cerebro No puedo creer ¿Dónde está Lo delirado? Una vez fui a ver Batman 3 De Nolan Y todo bien Estaba hasta el culo Pero tenía mi lugar Pero verga Un bebé empezó a llorar Y no se callaba el hocico Y sus papás No lo sacaban Y bueno Pasaron 10 minutos Y no se callaba Y luego empezó A oler a mierda La verga Y no lo sacaban Pasaron 10 minutos Y se fueron Pero el oler a mierda No se salió De mi nariz Entonces Terminé viendo Batman 3 Completa Con caca En la nariz Básicamente Pero ¿Por qué Llevaron un bebé A ver Batman? Ay no Esa es otra Que güey ¿Por qué la gente No puede No llevar al bebé? Porque insistí Entiendo Entiendo Que a lo mejor Neta Quieren ver la película Y no encontraron Quién le cuidara El bebé Pero El bebé Va a estar bien incómodo O sea Pobre bebé Tú vas a estar incómodo También O sea Aparte de que Incomodes a mucha gente Los demás Van a estar incómodos Ajá Y luego tú como papá No vas a estar Agustuiendo la película Porque el bebé Va a estar llor y llor Y pues no vayas Y mejor ve El día En que puedas Dejar a alguien Sí O ni pedo La ves hasta que salga En HBO Ya valió madre Ya que O por otros medios O sea Pues sí Ahorita ya no hay Tanto pretexto Las películas ya salen Como al mes O sea A lo mejor antes Que duraran seis meses Un año En salir en En otros medios Pero Ahorita ya salen al mes O sea Ya ni el caso Yo estoy En total De acuerdo con The Dua Que dice que no vayan Al pinche cine Nadie los obligó A rellenar esa empanada Estoy totalmente de acuerdo Es como que Wey No ¿Por qué ¿Por qué te arruinas a ti? ¿Por qué le rompes Los oídos al bebé Y por qué le arruinas La experiencia de los demás? Es como que No vayas wey No vayas No vayas Es que en serio Legitimamente Yo pienso que tú Como papá No creo que Veas bien la película Por estar atendiendo al bebé Que está llorando ¿Sabes cómo? Sí En menos que te valga caca Y lo dejes ahí llorando ¿Sabes dónde me tocó Que había un bebé wey Y que te dije A la verga ¿Por qué? Fui a ver Candyman Esa de horror La nueva chata Ok Y a dos Asientos de mí Había una morra Y un vato Con un bebé wey Pero bebé Bebé No sé wey Un año Menos de un año Un bebé Bebé al chile bebé En las salas de aquí Donde el pinche audio Está como Hasta la puta madre El bebé no traía Ni audifonitos Ni nada Así al chile Y dije Bueno ¿Y si el bebé paga boleto? Soporte Digo Digo Si lo vamos a ver Se portó bien Se portó bien el bebé No sé si estaba drogado Se la rijo No pues es que Es que Si lo vamos a ver El bebé paga boleto Creo que no Creo que si es de brazo No No sé Tenías que preguntarle A alguien que trabajó En el cine Yo digo Si en las quinceañeras Y bodas Están los bebés Allí acostados en la silla Porque no aguantarían En el cine Eh Si No sé Es que el cine Es algo como Todos vamos Y nos ponemos de acuerdo Para ver lo mismo Al mismo tiempo De la mejor forma posible No 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 digo eso Me refiero al bebé Y una fiesta Es como que Pues X No 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 me refiero a eso Pero hay bebés Que si se ponen a llorar O sea que empieza el sonido Bien fuerte Y que se ponen a llorar O que se asustan Ah sí sí Pero Hay Los bebés chilos De México Son los que no lloran En las quinceañeras Están acostados en la silla Como la May Que se pueden dormir donde sea Como la May Que los pueden tirar Tirar unos suéteres al piso Y acostados ahí Ahí se duermen A la chingada Ok La posada afuera Estás pedo Perfecto Pero mira El guapo dice El día de Flash Fui al cine De Centro Cívico Que es el que hemos estado hablando Que está culero Y me tocó la bocina tronada Y sonaba Toc 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 Siempre que había un ruido fuerte Ay no Pensé que era la movie Pero pues no Era una pinche bocina culera Luego había un niño A un lado de mí Bien hiperactivo Ahí fingiendo Que estaba tosiendo Y lo peor del caso Es que se llamaba Sergio Y la mamá le estaba gritando Sergio cálmate Y me daba toque Tener que estar volteando Esa es mi peor experiencia Recientemente No no Hice el guapo Si suena una feita experiencia Qué triste Lo lamento tanto Qué triste Mi experiencia con Batman 3 No fue tan horrible Como la del iraguapo De tener que ver Una película de 3 horas Con olor a mierda En la sala Pero Pero Recuerdo que Batman 3 fue Hemos hablado de esto también Pero Mexicali tiene una sala IMAX Que está en el olvido Y que creo que ya Actualmente ya ni siquiera se escucha Y digo ya ni siquiera se usa Y no se escucha tampoco Como que ponen a veces Como funciones especiales Pero casi nada Antes de perdida Daban pinche película De bajo el mar En 3D Ok bueno De perdida De perdida y algo Pero nunca han puesto Películas de verdad La del sol del niño La del sol del niño Exactamente No pueden películas de verdad Pero hay funciones de La Antártida Dinosaurios Como nunca los hayas visto Mamá El mundo de las abejas Tenemos una De las pocas pantallas IMAX en México Y no quiero ir a ver El perro mundo De las abejas Me valen Me valen verga Las abejas Quiero ver Quiero ver Una bomba Recuerdo que Había un Había un drama De eso Como que Sinépolis Sacó a Yori Y por eso Y los bloquearon Los co-bloquearon Que mierda Pero si hubo un tiempo Que pusieron películas Y Si si ponían O sea recuerdo Que pusieron Ajá la de esa La de Batman Una de Harry Potter Creo La última O sea pero fueron O sea no es como que Películas viejitas No 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 Si cuando salían Pero fue como Una etapa De tiempo muy corta Pues Y recuerdo que La de Batman 3 La pusieron En IMAX Y yo Obviamente Como mamador Fui y compré Mi boleto Para ver En IMAX Y el vato Del cine Bueno cuando compré El boleto Me juraron Que era subtitulada Y cuando entramos A la sala Y empezó La película Batman El caballero De la noche Ni siquiera Cómo se llama La 3 El caballero Asciende Batman El caballero Asciende El caballero Oscuro Asciende La película Y en el momento En el que sale Eso Se activó Mi modo Karen Efectivamente Y qué pasó Me salí Y pediste Hablar con el gerente Me salí Y pedí hablar Con el gerente Y el gerente Me dijo No pues es que Es que pues está en español Le dije Wey El perro boleto Dice subtitulada Vine por A verla subtitulada No quiero verla Con la voz De Omar Chaparro Y de Angelique Boyer Y la chingada No es que Es lo único que hay Es lo que hay Joven Ok No quiero verla Y Me regresaba mi dinero Me regresaba mi dinero Y me fui muy triste A verla a otro lado El día del estreno Iba con mi máscara De Batman Los calzones Por fuera del pantalón Imagínate mi rant Con el look Vestido de Batman Vestido de Batman Con guantes amarillos De cocina Viste la voz Esto no es la película Esto no es la película Que venia a ver Me dijiste Que era subtitulada Disculpe Señor Señor ¿Cuál es su nombre? Bruce Batman Batman Dime Batman Y valió verga Y me fui Esa también fue una horrible experiencia Y se amplificó la horrible experiencia Porque saliendo del cine Tenía la llanta ponchada Entonces Ni siquiera me pude ir a ver Ni siquiera me pude ir a ver La movie en ese mismo día Fue como que Ok vamos a cambiar la llanta Pero bueno Ahí está Oye si les Traías ponchado Traías ponchado al batimóvil Ya si Traía ponchado al batimóvil Fueron demasiadas Demasiadas anécdotas Yo pensé que solo sería una Una o dos me han pasado Y es por el audio Pero nunca me ha pasado Nada así tan Nada tan extremo Que me tenga que parar Oye pero alguna vez Ya ves que a veces sale Bueno no a veces Hay películas en Cinépolis Que ponen Que son las recomendadas Pero si no te gusta Puedes pedir ¿Alguna vez han hecho eso? No 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 porque también También ponen pinche Ah Oppenheimer La recomendada De Cinépolis No pero Pero No me gusta Si yo hubiera ido A ver La de Todo a su tiempo La de todo a su tiempo Toda a todas partes Ajá esa Y me hubieran puesto Recomendada Y la hubiera visto Yo hubiera salido Por primera vez En la vida Yo hubiera pedido Mi reembolso Porque a mí no me gustaba Películas Pero Mucha gente a lo mejor No lo hace Porque No quiere verse Mamón ¿No? Sí Conozco gente Que sí lo hace Conozco gente Que sí sale Y pide la garantía Yo pienso Que más que nada Por pranganas Que por Que por Otra cosa Que no sea legítimo Sí Legítimo O sea Va saliendo de la sala A ver Qué buena estuvo Oppenheimer Oiga no me gustó No me gustó Explotó una bomba Y yo no quería ver eso Soy japonés Y le tengo miedo A las bombas Le tengo miedo A las bombas Ok señor Pranganatenga Tenga su boleto Para que vuelva a venir Ah bueno Me lo cambias Por uno de Barbie Y luego salen de Barbie No me gustó Muy rosa Bueno señor Tenga su boleto Bueno voy a ver Misión imposible A la herga Pinche prangana Lárguese del cine Lárguese del cine Pero bueno Digo Digo Antes Salías de una De buena función Y te metías a otra ¿No? También éramos Antes Sí, antes Eso no me tocó Era un sábado Ibas casi todo el día Y entrabas Y bueno pues Vamos para A esa Y te metías a otra Sí, sí Nadie decía nada Algunos piensan Que si Népolis Le puso números Y letras A los asientos Por futuristas Pero en realidad Fue porque Pinche gente rata Se cambiaba de sala Tres veces En un día Digo que ok Permanecía voluntaria Pero bueno Ahí está Ahí está Las anécdotas Del cine Servida No recuerdo Quién fue La del comentario Debí de haber revisado Pero Te mando un saludo Y un beso También ¿Por qué no? Saludos Juga Bye Abra